Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Soy su amigo Jorge de Alba y hoy como cada ocho días estamos en el programa de Proyecto San Juan y también de Panorama con Lorena Herrera, en el cual se transmite conjuntamente y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que se llama el plan de invierno. Bueno, no es irse de vacaciones, no es ver qué posadas vas a hacer o qué regalos vas a dar, sino que trata de un plan de invierno referente a la salud, a la salud, a lo que tenemos que tener cuidados, así como vamos a preparar que el nacimiento, que el arbolito, hay que preparar nuestro cuerpo, nuestras defensas para salir adelante. Y hoy es 30 de noviembre y bueno, pues para empezar con el programa tenemos aquí de invitado especial al doctor Ramón Ramírez López. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches, Lorena. Buenas noches, Luis. De la región sanitaria del Centro de Salud de aquí de San Juan de los Lados. Así es. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí vamos a tratar de abordar esta temática de lo que vamos a estar planteando dentro de esta temporada invernal en la atención de salud de nuestro municipio, en las unidades del Centro de Salud San Juan de los Lados. Lore. Pues muchas gracias, gracias a todos los que siguen ambas páginas, Panorama con Lorena Herrera y agora el periódico de San Juan. Pues decirles que a partir de este momento la cintilla de preguntas es precisamente los comentarios. Por favor, si tienen alguna duda, háganosla saber en los primeros minutos del programa. No se esperen a que termine el programa para que pues aquí el doctor que es director del Centro de Salud de San Juan de los Lagos pueda solucionar todas sus dudas. Y sobre todo este programa que va al plan de invierno que estará haciendo la Secretaría de Salud Jalisco para pues protegernos en este invierno que se acerca. Muchas gracias, yo soy Lorena Herrera. Luis. Hola, hola, muy buenas noches. Me ven aquí compartiendo el programa en las diferentes plataformas que tenemos. Ya lo decía Lorena, el programa se transmite por Facebook, también por YouTube. Y el día de hoy, esta noche, tenemos un tema, la verdad, muy importante. Todos hablamos de cuestiones de salud en estos días. Obviamente es una situación en la cual estamos inmersos, no nomás aquí en San Juan, sino en todo el mundo. Y hay un plan del Centro de Salud para cuidarnos en este invierno. Bueno, entonces, lo que vamos a hablar hoy es muy importante para usted y para su familia. Acompáñenos. Yo creo que mucha gente de la que está hoy con nosotros, pues sí tiene la inquietud de saber qué está pasando con la situación del COVID en San Juan de los Lagos. Hay que decirlo que en San Juan de los Lagos, pues la realidad es que la cuestión económica, el comercio, abrió una situación diferente a lo que sucede en otros lugares. San Juan tiene una dinámica muy especial y lo voy a decir yo a título personal. El día de ayer fui a la zona centro de San Juan de los Lagos. También me eché una vuelta a Mesquitic y honestamente me preocupé porque vi a mis paisanos, a la gente de San Juan de los Lagos, haciendo su vida normal, como si no hubiera pandemia. Vamos, entiendo que hay que trabajar, que hay que buscar el sustento, pero honestamente no nos estamos cuidando. La gente llega, si trae cubrebocas bueno, si no, no le hace, si se puso gel, ahí lo tengo, si se lo pone bueno, ni me fijo si se lo puso o no. Es una situación que a mi punto de vista es problemática. Yo insisto, si hay que trabajar, pero no estamos poniendo de nuestra parte para cuidarnos. La verdad, es mi opinión. Me siento que no me importa, o sea, si el cliente llega como llegue, si trae cubrebocas, si no trae, si se pone. Vamos, los tapetes famosos que a lo mejor ni sirven de nada, pero si nos dijeron que los tuviéramos secos, si nos dijeron que tuviéramos gel, pues sí lo tenemos ahí en una mesita a la entrada, pero si se puso el cliente o no se puso, no nos importa. ¿Te toman la temperatura así? Nadie toma la temperatura, nadie. Y el que te la toma así, mira. No, no, no. O sea, ¿cuántos años saben? Nadie toma la temperatura. No, 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 porque nadie toma la temperatura así. Yo, precisamente, hoy fui a los bancos. No, me refiero al centro, o sea, estoy hablando del primer cuadro de la ciudad. Yo sí he visto, pero sí, o sea, ¿te la toma? No debo decir el nombre, pero sí, como dice Lorena, no siempre estoy viendo la pistolita. No, ni siquiera suena la pistolita ahí, ya pásale. Pues la verdad, en el primer cuadro, no sé dónde, pero de dónde está eso, pero la verdad. O sea, vamos, si te vas al Parian, pues obviamente en el Parian ayer era un hervidero de gente. Este, la Juárez. No, ni se diga. Era, la Juárez era como antes de la pandemia, o sea, era, y la gente, pues, haciéndole su lucha por vender. Y oiga, pásele y venga y que, mire, aquí lo ofrezco. Haciendo su lucha. Hasta el famoso empujón de pásele para adentro, o sea, no nos estamos cuidando. Yo no digo que no trabajen, o sea, está bien, hay que trabajar, pero necesitamos cuidarnos más. Eso es lo que nosotros vemos en vivo. Sí, y qué tal lo que publican los juniors y muchos muchachitos en sus redes sociales que andan en tremendas pachangas, todos abrazándose, agasajándose, tomando, bailando, que tú dices, pues, seguro son dioses inmortales, no sé, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a la pregunta con el doctor, pues, ya que hice todo mi rollo mareador. Todo el contexto. Debe uno entender, porque, si recuerdas, cuando empezó la pandemia, aquel día rueda de prensa donde declararon el primer caso, que se me queda aquí, que al siguiente día, pues, es que di el nombre, di el nombre, puras falsas. Ahora que no hay familia que no haya tenido COVID en su casa. Ha dado un revés, ha dado un revés. Ahora ya conocí. A eso iba yo a preguntarle al doctor. El fin de semana se dio a conocer una información. Yo creo que una gran cantidad de personas lo vieron, porque se estuvo circulando por WhatsApp, de que ya incluyendo lo que están haciendo los laboratorios privados, en los casos de COVID en San Juan, ya se acercan a los mil casos confirmados. Me imagino que son gente que tuvo síntomas y que se acercó a algún... Hacerse una prueba. Que nos explicara. Pero, y otra cosa, junto con eso, que nos dijera cuál sería el dato real, porque entendemos que esos mil casos no es el dato real. Sí, claro, mira, efectivamente, esto de ocho meses para acá ha tenido diferentes facetas. Facetas en las cuales nos hemos apegado a protocolos de sanidad muy estrictos, a veces en contra de la voluntad de mayorías, criticado por otras grandes mayorías, y efectuado, al final de cuentas, por las personas que nos hemos tratado de preocupar por nuestra salud, como ustedes bien lo dicen, y por la salud de los maestros. Para la parte de San Juan del Lagos, pues es una ciudad comercial, económicamente muy activa, muy dinámica. Hablar de restringir, pues era prácticamente mandar a la lona un sector de la población que es el que le da el dinamismo económico, me atrevo a decirlo, a gran parte de la región Altos Norte. Esta circunstancia, pues bueno, tuvo que ser encarada por situaciones civiles, situaciones sanitarias, y hacer la toma de decisiones que se tenía que hacer, y que vivimos en algún momento. Sí, resguardándonos en apego a lo que fue el botón de emergencia, en algún punto, sí tomando, acatando protocolos de sanidad a la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero que de alguna u otra forma tuvieron picos para San Juan de los Lagos muy peculiares. Su servidor inició con esto, básicamente, a principios de mayo, finales de abril, en donde efectivamente hubo los primeros casos, si no mal recuerdo, el 28, 29 de abril, el primer caso reportado en la rueda de prensa ahí en el patio de alcaldía. Y es interesante la parte que tú das, el contexto que tú das, en ese momento se nos atacaba, era, no, hombre, ¿dónde están? Y el domicilio, una cacería de brujas. Sí. De esa fecha, 15 días después, tuvimos un primer brote que nos dejó bien marcados en el mapa de Jalisco, y de repente, no, es cierto, y las personas que me conocían y que me sabían a lo que, a lo que me dedico, definitivamente ni siquiera se atrevían a cuestionar, porque veían en mí y se reflejaba en mí el estrés que era mi escenario, vaya, como visión en ese momento, que no es nada diferente a esto. Se vino junio, se vino julio, llegaron las pruebas a San Juan rápidas y se generó un boom y una situación de grandes picos hasta llegar a situarnos por más de cinco semanas en los primeros diez lugares a nivel Jalisco de casos acumulados. Efectivamente, nosotros nos debemos a la situación de radar Jalisco, que en este caso son las pruebas que realizamos en el sector salud, y hablo sector salud, seguro social, Issste, la Secretaría de Salud, y en el caso local, pues los que estamos haciendo seguro social y lo que estamos haciendo en hospital comunitario y en el centro de salud. Esos son los casos que se están reportando ahí, en radar Jalisco, tanto pruebas rápidas como pruebas, en este caso, de PCR, que son las que se justifican en una plataforma federal. El caso para el cierre de la noche de anoche, si no me falla mi memoria, fuera de 590 casos acumulados en radar Jalisco. Esos casos acumulados, pues, han sido en el último mes casi 200 casos nuevos, finalizando octubre y iniciando ya lo que era en noviembre, más o menos estábamos como entre los 390, más o menos. Entonces, sí se fueron hacia arriba, hacia la alza. Sé que el fin de semana, y de hecho todo el mundo me empezó a preguntar qué estaba ocurriendo, porque llegó, pues, una tabla, pues, que es la que se comparte por parte de Región Sanitaria, y me hizo voltear a ver mi bandeja de entrada del correo electrónico y efectivamente corroborarla, que era la que se estaba compartiendo, que a mí también me la comparten, como también se la comparten a otras personas de aquí de San Juan de los Lagos. Y, pues, sabemos que lo que me comparten a mí, se comparten 10, ¿no? Entonces, rápidamente esto se dinamitó. Efectivamente, hay una circunstancia que también hay que reconocer. Hay laboratorios, al menos tres, lo repito, tres, y lo enfatizo, tres, que están generando pruebas rápidas de acuerdo a las normativas y protocolos que ya genera la propia recomendación de COFEPRIS, y que a su vez, como lo están generando, lo están reportando a la propia Secretaría de Salud a nivel regional. Y es de ahí donde se le da la suma a los datos que se tiene de Radar Jalisco, más estas pruebas que se están generando, Luis. Sabemos que ha habido muchas circunstancias donde sabemos que tenemos conocidos colegas, hay instituciones que no van a tardar COFEPRIS, precisamente, en visitarlos, que están realizando estas circunstancias, pero para verificar que se estén haciendo en tiempo y en forma. Esto sí es sorprendente porque se le sumaría también lo que otros estados generan, Luis. Por ejemplo, tenemos la vecina ciudad-estado de Aguascalientes, donde mucho sanjuanense, pues, prefiere ir a pagar a Salud Digna, a Estar Médica, al Hospital Hidalgo, si tienen las posibilidades, donde también generan tanto el PCR como algunas pruebas de antígeno y algunas pruebas de anticuerpo, que de edad reactiva o positiva, pues, es obvio que van a aparecer en la estadística de San Juan de los Lagos, ¿no? De San Juan de los Lagos, porque son situaciones de residencia, no de ocurrencia. Son personas que viven en San Juan, que saben positivos, pues, a Aguascalientes no le conviene decir, pues, son míos, ¿no? Son de San Juan. Entonces, esa parte de la estadística también hay que entenderla, por la cual también se están sumando estos casos. Y sí, estamos llegando ya casi a los mil casos acumulados, que si siguiéramos la indicación de López-Gatell, pues, sería un factor o un coeficiente a tratar de multiplicar entre ocho y nueve por el total de casos acumulados y más o menos serían los casos que tendríamos que estimar pudiera ser una tasa de incidencia estimada aquí en el municipio. De ocho a nueve mil personas que... Más o menos, en alguna circunstancia. ...que ya tendrían el virus, ¿lo tuvieron o no? Lo tuvieron, así es. Híjole, este... Es alarmante, porque somos de cuatro mil personas en San Juan de los Lagos. Lo vemos en las estadísticas y lo vemos, pues, en las funerarias. Pues, desafortunadamente y tristemente, este... Para quienes siguen, yo manejo la página de Obituario San Juan. Yo nunca imaginé... Hay días que no alcanzo, o sea, son tres, cuatro... Y son los que permiten que se publique a su familiar. Sé que hay otro tanto que no publico en la página. Entonces, yo no sé, desconozco por qué murieron, pero sí es un alto... Sí, son muchos. Sí, de hecho, de la parte que ustedes conocen de eso, que se compartió el fin de semana, más o menos son como veinte, veinte o veintiún decesos que son relacionados a COVID. Que luego de repente escuchan los comentarios. Yo a veces soy muy reservado. Quien me conozca realmente sabe que me gusta y me encanta el humor negro, me gusta el sarcasmo, pero soy muy reservado. Y a veces escucho a las personas que están comentando, es que todos los que entran y mueren dicen que es COVID. Realmente, si conocieran la estadística, pues, mejor que ahí tú nos quedáramos, porque es una falsedad. Pero hablar de veinte, pues, es un número considerado, porque es una tasa muy alta para una situación de letalidad como la que es COVID, ¿no? Que no la hemos tenido en este año, ni siquiera para otro tipo de entidad patológica, que lleva a una situación de muerte, ¿no? Que esta ha sido de las más altas, y probablemente va a ser de las más altas, al tratar de cerrar dos mil veinte. Sí, porque en San Juan, obviamente ha habido muchos más de veinte fallecidos, y la cifra de COVID es de veinte, o hasta el momento, ¿no? Veintiuno. Obviamente, no todo el que fallece es de COVID. Pero hay veinte familias, hay veinte personas que sí perdieron la vida por esta enfermedad, y que desafortunadamente, lo que muchos vemos en el médico, es que la forma en que el virus ataca a las personas es irregular. Como algunos ni cuenta se dieron que lo tuvieron, esos hablamos de a lo mejor seis, siete mil personas, pero hay otros que les da síntomas y otros que los mata, entonces te quieres aventar esa rifa a ver de qué te toca. Sí, es que ahorita... A ver un poquito para entender, el reporte marca mil casos positivos, ¿quiere decir que otros siete mil fueron asintomáticos? O nunca llegaron a atender. O lo que ha ocurrido, y me voy a atrever a hacer el comentario, y a lo mejor ahí me pudieras apoyar, Luis, con la parte de las imágenes. Vemos las imágenes, Luis. Hay otra parte que también ha costado trabajo explicar a la ciudadanía, y más ahorita porque lo he comentado, y creo que es algo que no es típico. Ahí la estamos viendo ya. Y exclusivo de San Juan. Muchas gracias. Ahorita la voy a tratar de tomar para ayudarles a explicar. Pero el hecho de que tengas un poder adquisitivo que te permita pagarte una prueba, pues de alguna u otra forma acudes a estos lugares a que te la realicen. Y está bien, es válido. A lo mejor no quieres pasar el tiempo de espera que te recomendamos en Radar Jalisco, en Secretaría de Salud, en el IMSS. Lo que quieres es saber si hay o no hay, porque tienes gente de riesgo. Pero hay que entender, existen tres tipos de pruebas, perdón, que son las que Copriscal autoriza en nuestro país. Son las autorizadas. La ideal es la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, que lo que detecta es la parte genética del virus. Es la más sensible. Y quiero que, como usted lo explica, doctor, es tan sencillo para entenderlo que sí les voy a pedir a los que nos están siguiendo que pongan mucha atención, porque una vez que usted lo explica, lo entiende uno fácilmente. Ok, gracias, Lorena. Mira, les comentaba, es la PCR que todo mundo ubica como PCR y es la que le comentaba, la reacción en cadena de la polimerasa es una situación bioquímica que lo que identifica es la parte genética del virus. Es la más sensible, es la más específica, va de un 99% a un 100% de sensibilidad. Esa es la primera. La segunda, que también ha estado autorizando, es la parte de antígeno. ¿Qué es un antígeno, muchachos? El antígeno, voy a poner de ejemplo tu logotipo de Agora. ¿Estamos de acuerdo? Agora vendría a ser el virus del cualquiera. En este caso, coronavirus. Así como lo ven, esta es la estructura del virus. El antígeno vendría a ser específicamente una parte única de todo el virus que lo que va a tratarse de hacer es identificar esa partecita. Por así decirlo, la parte del acento de Agora, esa sería el antígeno. Al meter esa prueba, se extrae igual, moquito de la sangre, de la nariz, se hace en una situación de dilución y en menos de 15 minutos también hay unas pruebas que te dan el resultado. Si se identifica ese tipo de acento, que es la parte de todo esto, que es Agora, pues se dice que también se tiene el virus. ¿Verdad? Es un poco menos sensible, va desde los 90 a 95% de sensibilidad. Y tenemos también la parte que es muy conocida aquí en San Juan de los Lagos, que es la famosa prueba rápida, pero de anticuerpos. Es la de sangre. Que es exactamente. ¿Qué es el anticuerpo? El anticuerpo es una sustancia química que tu organismo, tu sistema inmunológico, las células blancas de defensa van a formar una vez que se encuentra el virus en tu interior y tu sistema inmunológico queda expuesto ahí. Al estar expuesto, pues tiene que haber una forma de atacar a ese virus. ¿Cómo lo van a atacar? A través de la formación de anticuerpos. Y el anticuerpo lo que va a hacer es como si fueran pequeñas situaciones de... Ahora sí que como en el viejo este, ¿no? Que te decían, Ramón Ramírez, se busca recompensa 100 mil pesos. Pues haz de cuenta que es así en el sistema inmunológico. Si detectas esta actividad química de cierta circunstancia como esta, la verdad es de reconocer y de atacar. Y el anticuerpo, vuelvo a repetir, se forma toda vez que está expuesta la persona al virus. Si no está expuesta al virus, o no lleva una cantidad de días expuesta al virus, así tengas el virus y te gastes 10 pruebas todos los días haciéndote una prueba y no son los días adecuados o indicados, la prueba te va a estar saliendo negativa o no reactiva. Esas son las tres pruebas que se generan. No sé si ahora sí me apoyas con la imagen. Esta parte es interesante porque hay días que debemos de tomar a consideración para poder hacer la situación de demanda de prueba. Y en la primera, que es la línea azul, vemos en este caso la carga viral, que es, en cierta manera, la cantidad de posible virus que vamos a tener en el organismo. Y la carga viral va desde el día 0, que en este caso es el día que estás en contacto con una persona que está infectada y que puede extenderse hasta el día 28, básicamente. Después tenemos la formación de ciertos anticuerpos como el IGA, el IGG y el IGM, que son las otras dos curvas, en verde y en rojo. Aquí la parte interesante es reconocer los días, básicamente, de cuándo inicia una circunstancia y cuándo se termina de tener una cantidad alta. Si le das a la que sigue, por favor. Esta queda un poco más comprendida. en el cual tenemos en gris sombreado las circunstancias en las cuales pudiéramos ya, a través de prueba, tener en consideración cuándo poderme ir a buscar la forma o la manera de que me hagan una prueba. Y tenemos en la primera curva gris, del lado izquierdo hacia la derecha, lo que está como PCR, que es lo que expliqué, es la más sensible, es la más específica. Y esa se podría estar generando durante la primera y segunda semana, de haber presentado, en este caso, el contacto con una persona o de haberse contagiado, básicamente. Tenemos a su vez, pero en rojo, en rojo intenso, la parte del antígeno, que es la que comentaba yo, es una de las tres, que es nueva también, que algunos lugares creo que ya la están aplicando. Y esa también llega a ser sensible, pero básicamente, durante la primera semana, de haber estado expuesto a una persona contagiada, que puede también extenderse un poquito más, hacia la segunda semana, pero ya no es tan específico. Quiere decir que si yo me hago la, ya voy en la segunda semana, y me hago esa prueba, no me va a dar. Muy seguramente te va a dar negativo. Negativo, aunque todavía tengo el virus. Aunque todavía tienes el virus, es correcto. Y vemos una segunda curva, en gris, al centro, que dice IgM, son anticuerpos o inmunoglobulina M. Esta se forma, generalmente, fíjense bien en esto, a los 10 días, de haber iniciado con síntomas, o, de forma excepcional, aquellas personas que no presentan síntomas, a los 14 días de haber estado en contacto con alguien en contagiado. Si lo haces antes de este tipo de ventana de tiempo, muy seguramente te va a dar no reactiva la prueba. La IgG, que son los anticuerpos que todo mundo deseamos tener en algún momento, que son los que te van a quedar a perpetuidad, lo que quiere decir es que la prueba, en este caso, perdón, la parte de la persona que se haga esta prueba, y que salga con IgG, pues ya tiene anticuerpos de defensa, y lo más probable es que esta persona, haya tenido la enfermedad, o la infección, porque puede ser que no haya tenido la enfermedad, pero sí la infección, que son dos cosas diferentes, básicamente de tres a cuatro semanas atrás, y ya está de salida, esa persona ya está curada, ¿estamos de acuerdo? Esa persona, si tú te haces una prueba y te da IgG, y no sentiste nunca nada, pues dale gracias a Dios, porque ya te pasó el COVID. Preocúpate por las personas que estuvieron a tu alrededor, y sobre todo adultos mayores, a tus abuelos, a tus papás, o a personas con enfermedades crónico-degenerativas, o embarazadas, porque muy seguramente, si estuviste conviviendo con ellas, la obligación moral, es decirle, ¿sabes qué? pues ve y hazte una prueba, o ve y atiéndete, porque yo me hice una prueba, y dice que ya salí hace semanas, de esta infección, y hace semanas yo estuve contigo, y probablemente te contagie. Muy bien, entonces, por lo que vemos en estas gráficas, en las tres, la prueba que nos va a dar mayor efectividad, en el lapso de tiempo, es la del PCR. Así es, desde el día 1, que podríamos llamar, a esta persona, que estuvo en contacto, con una situación de persona infectada, y más o menos, deja de tener una sensibilidad, que lo hemos visto, más o menos, como entre el día 10, a 21, que era lo que aparecía en la gráfica. Ya después del día 16, pues sí le decimos, ¿sabe qué? ya mejor hágase la prueba rápida. Y la prueba rápida, cuando llegan las personas, oye, es que ya me hice una prueba rápida, y salí con IGM, y quiero el PCR, señora, pues ya le va a quitar el lugar a alguien, sabe que usted ya tiene COVID. Esa es la parte, que debemos de analizar. Esa es la parte, que te comento yo, porque ha habido muchos casos, incluyéndonos a nosotros, que no hay esa parte de, vaya de seguimiento, lo debo de decir así, en el cual, si está fuera de nuestro sector, pues ya no hay quien le marque, para decir, ¿cómo va? Pero en medio privado, a veces es más difícil. Me hice la prueba rápida, por ejemplo, Jorge, ¿no? Pues se enteró, mañana martes, amanece, y Luis le habla, ¿sabes que el doctor está intubado? ¿Cómo? Pues es que tenía COVID. Oh, pero estuvimos con él. Jorge se desespera, va al centro de salud, sigue el proceso, que ahorita lo quiero explicar, para las personas que quieren solicitar la prueba. De hecho, hay una pregunta en ese sentido. Y se desespera Jorge, porque dicen, pues te la voy a hacer, pero te voy a marcar. No le marcan ese día, no le marcan al día siguiente, ya es miércoles, Jorge se desesperó, y va y se hace una prueba, la que ustedes elijan, la de anticuerpos de sangre, o no sé, pero ahí se la hace de forma inmediata, lo más probable es que a Jorge lo hace, y tú no tienes nada, Jorge. Ah, Jorge bien quitado de la pena, sigue su vida normal, si bien le va, si bien le va, va a iniciar con síntomas, y eso lo va a hacer a sospechar, pues que está pasando, pues no que no tenía, se va a ir a atender nuevamente, en el mejor de los escenarios, le van a hacer una segunda prueba, y ahora sí va a salir positivo, si bien le va, si mal le va, no va a sentir nada, porque va a formar parte de la estadística, de los 80% que no sienten nada, y va a hacer su vida normal, y para Jorge nunca tuvo COVID, y van a decir ustedes, te está loco doctor, creo que lo que debió de haber dicho, es al revés, no, porque si bien le va, y tiene síntomas, Jorge se va a preocupar, y se va a atender, y se va a aislar, si mal le va, Jorge no se va a aislar, no todos, pero estamos hablando de Jorge, perdón por ponerte de género, no, no hay problema, Jorge, si no siente nada, va a seguir su vida normal, va a estar en relación, con todos los de aquí nuevamente, en el siguiente programa, en ocho días, quizás si va a entregar, alguna situación de pintura, con sus clientes, con su galería, va a tener una situación de problema, y al final del día, Jorge es el asintomático, pero sabrá Dios, cuántos de los que estuvo, con Jorge en contacto, son los que realmente, se heredaron esa parte de infección, esa es la parte trágica, de esto, que no hay un seguimiento, yo cuando personalmente, ha sido desgastante, yo les quiero confesar eso, yo inicié, a mí me enseñó, a hacer estas pruebas, a la doctora Mayra Carmona, le envío saludos, muchas gracias por enseñarme, saludos doctora, la epidemióloga del hospital, ahí con Mónica García, del hospital comunitario, y de mayo para acá, heredé yo, la atención de los centros de salud, porque anteriormente, cuando esto inició, todo iba a hospital, abrimos una parte, ahí de un área de COVID, les envío un saludo enorme, a las empresas, que en San Juan, me han ayudado, a la asociación, de gasolineros de San Juan, mil gracias, porque la verdad, eso me ha ayudado, a que mi personal, no se infecte, el tener un área de vestidores, que me ayudaron ustedes, a construir ahí, en el centro de salud, gracias infinitas, este, pero, hemos tratado de, de empoderarnos de esto, mi equipo de trabajo, porque esto no lo hago yo, mi equipo de trabajo, que son enfermeras y médicos, nos hemos rolado, un rol, un día unos, un día otros, para no estar expuestos, todo el día, ahí, pero sin embargo, en el caso de los PCR, soy yo quien me ha chutado, la mayor cantidad de PCR, soy yo quien les marca, o alguna de mis compañeras enfermeras, y he procurado, cuando salen los resultados negativos, sí cuestionarlos, a ver, saliste negativo, ¿cómo te sientes? No doctor, ¿sabe qué? Pues bien, nada, no huelo nada, sigo sin sentir el sabor, o sabe que sigo sintiéndome mal, pero ¿por qué saldría negativo? Probablemente llevas más días, de los que tú crees, infectado, yo te recomiendo, veíste una prueba rápida, cuando teníamos pruebas rápidas, inclusive me atrevía, a mandarles hablar, y yo sorpresa, salían con COVID, esa es la parte, que a veces la gente, me cuesta trabajo todavía, explicarles, porque hay que ser asertivo, en esta parte, explicar esta parte, es esencial, pues ok, está bien que cuidaste a la abuelita, que te dijeron, que la abuelita tenía COVID, tú te sentiste mal, vas al centro de salud, no hay de pronta rapidez, la parte de la prueba, pero tú te desesperas, vas y la apagas, hay que tener cuidado, no estoy diciendo, que no funcione, ni que lo que estén haciendo afuera, no esté bien, lo que sí debemos de entender, que es la parte, son los tiempos, los tiempos en los momentos, por eso es, el tanto insistir, de López Gatell, de quédate en casa, tiene síntomas, permanece en casa, no salgas, y atiéndete, radar Jalisco, fue lo mismo que hizo aquí, el gobernador, te damos la línea de COVID, siente síntomas, habla, y ya se te va a dar los días, y los lugares donde se te van a hacer, no sé si las preguntas, vayan enfocadas, hay una en ese sentido, ahorita Luis, que nos la ponga, por favor, ahí en el, en la pantalla, es este, María Márquez, dice, por favor, pueden explicar, cuál es el proceso, para la prueba, qué es lo que hay que hacer, cómo se realiza, mira, aquí todavía no hemos tenido, o manejado restricción, primeramente, en cuanto a derecho a viencia, realmente, hemos estado heredando, todo tipo de atención, tenga o no tenga, seguro social, ISTE y demás, todo ha llegado con nosotros, indistintamente, y también al seguro social, y también a la clínica del ISTE, pero los que verdaderamente, hemos estado haciendo pruebas, más activos, hemos ido al sector salud, tanto hospital, como la parte del centro de salud, San Juan de los Lagos, la primera etapa que tuvimos, fue inclusive, hasta de forma muy cómoda, se hablaba por teléfono, yo había dado mi teléfono personal, luego dejé el del centro de salud, se les hacía una encuesta, se les valoraba sus síntomas, vía telefónica, si requería sus síntomas, de atención médica, se le citaba, para darle su receta o medicamento, y obviamente, a través de esa dinámica, se hacía una agenda, una agenda, para estar haciendo las pruebas, San Juan de los Lagos, ahorita está haciendo PCR, únicamente, en el caso del sector salud, los días martes, y los días jueves, lo que nosotros, ahora estamos haciendo, y esto lo he venido, tratando de sacudir, en la parte de la estructura, de organización, y de planificación de agenda, el ya no hacerlo, vía telefónica, porque ha sido, una sobredemanda bárbara, no hay día, que no veamos, más de 15, o 20 gentes, con síntomas, que están relacionados, a COVID, o personas asintomáticas, que qué bueno, que se preocupan, y que van y nos buscan, porque el papá, el tío, la tía, la prima, el primo, la novia, el del negocio, por no ponerle nombre al negocio, porque lamentablemente, ustedes hicieron un comentario, muy veraz, en San Juan, donde hay actividades, no esenciales, que todavía se siguen dando, y se daban, inclusive, con el botón de emergencia, pero hasta ahí me quedo, es que el fulano de tal, que es el dueño de tal negocio, tenía, y pues yo asistí a su negocio, y pues conviví, y va, va, y quiero saber, no siento nada, pero quiero saber, y se ha tratado, de dar esa dinámica, de priorizar, se hace una situación, de ok, se le da su receta, se le da el medicamento, se le recomienda resguardarse, y vía telefónica, de acuerdo a la encuesta, que se llena, se le marca, pero vuelvo a lo mismo, anteriormente, cuando yo te le marcaba, por ejemplo a Lorena, voy a ponerte un ejemplo, Lore, permítemelo, ibas al centro de salud, te hacíamos la encuesta, te damos tu medicamento, y te decía, Lore, pues sabes qué, hoy es lunes, ya mañana tengo martes lleno, te voy a marcar, ve resguádate, y empieza a tomarte este medicamento, llegaba el martes, no te hablaba, llegaba el miércoles, te dilataba, y Lorena se desesperaba, no, entonces cuando yo le marcaba a Lorena, ya para el día jueves, Lorena vente, no, es que sabes qué, ya no me interesa, ahí si yo a veces, me desvivía mucho, en no, pero vente Lore, mira, hay espacio, no había estos días, pero ahora si hay espacio, vente y te la hago, ahora hemos optado, si nos dicen que no, ok, pues guárdate, pero le doy paso a otra persona más, obviamente con el libre, la libre decisión, que todos ustedes van a tener, al momento que le marquemos, sabe que no la quiero, o sabe que, ya me hice una prueba, cuando nos dicen, sabe que ya me hice una prueba, salí negativo, tratamos de reorientarlo, ok, ya gastaste, si ya gastaste en una prueba, síguete resguardando, y a los 10 días vuelve a gastar, porque seguramente, vas a tener COVID, si no es que quieres esta prueba, algunos si regresan con nosotros, si hacen el PCR, adelante, se les da el diagnóstico, algunos otros no, y posteriormente, me vuelven a marcar, porque inclusive, yo soy desde mi celular, quien les marca, Luis, oiga doctor, pues usted me marcó, hace tres días, le dije que, pues esto, me volvió a hacer la prueba, y pues hay que tener razón, sí tengo, que sigue, pues de ahí en delante, todos los que salgan, primero tu núcleo familiar, porque luego también, esa era la otra parte, Juan Pérez, por poner un nombre, me daba positivo, pero Juan Pérez, tenía la esposa, y a ocho hijos, oiga, y me le puedes hacer la prueba a todos, al principio, sí lo hacíamos, por eso también, era una tendencia, siempre a la alza, y de mayor cantidad, que ahora, sin embargo, ahora lo que hacemos, es priorizar, núcleo familiar, cuántos son, ocho, ok, quienes son diabéticos, quienes son adultos mayores, quienes son embarazadas, fulano, 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 se las hacemos, si esos me salen positivo, todo lo que a partir de ese momento, salga con los mismos síntomas, es COVID, y a todos los resguardamos, y hay familias, que probablemente nos están viendo, que están escuchando mi voz, porque a lo mejor no me conocen, físicamente soy yo, quien les hace la prueba y la llamada, pero la voz si me la van a conocer, y les aviento toda esta explicación a ellos, y me da gusto que me pueda explicar, porque esa información quiere decir, que si con uno lo logré, ocho gentes no se van a contagiar, hay algunos comentarios, adelante, dice María Márquez, por favor pueden explicar, cuál es el proceso para la prueba, cómo se realiza, ok, ya lo dijeron y luego a Ana María Sánchez, cuando ya te dio COVID, te puede volver a dar, miren en México, no se ha documentado, lo suficiente, para reinfecciones, es decir, las personas que salieron, las primeras situaciones de positividad, en los meses de abril, mayo y junio, en México, y que posiblemente, vuelvan a tener los mismos síntomas, y se les vuelve a hacer una prueba, si son PCR, no se ha logrado determinar, porque en su primer momento, no se logró aislar por completo, o no se conocía por completo, el material genético, que eran las primeras cepas del COVID, con las que ahora, podríamos tener de forma, pues endémica, en la parte del entorno, entonces al no tener esa comparativa, no puedo decir que esta, sea diferente a la primera, el único caso, el primer caso, perdón, documentado, que si se pudo aislar el primer virus, y después el segundo, de la infección secundaria, fue en Hong Kong, vimos después, hace como un mes y medio, en España, no recuerdo la provincia de España, pero ahí también, se dio un caso documentado, de reinfección, de forma local, y como que de lavadero, luego mucha gente dice, no es que fulano le había dado, y le volvió a dar, y empiezas a preguntar, y como crees que le volvió a dar, si es que, en abril le dio, se puso bien grave, y ahora como que le volvió a dar gripe, se hizo una prueba rápida, y salió positivo, pero salió positivo, ahí jeje, que es el anticuerpo de protección, ese siempre, ya se va a quedar, en algunos casos, se logra documentar, que hasta seis meses, puede estarse encontrando, en algunos casos, nunca los da, es cuando dicen, ni cuenta me di, pero lo tuve, es correcto, yo sé que el tiempo corre, y me encantaría, me encantaría, de que, bueno, a quienes nos están viendo, yo sé que hay gente, muy consciente, muy inteligente, que a la primera, entienden las cosas, pero hay de todo tipo de público, claro, y hay gente que no entiende, y no le sube bien el agua, el tinaco, y no van a comprender, claro, entonces me gustaría, si hay manera, de que de alguna manera, con peras y manzanas, les explique, a estas gentes, que se niegan, a comprender, o entender, por ejemplo, como cuidarse, con que alimentarse, que evitar, ok, mira, las medidas de sanidad, son las básicas, para evitar, este tipo de circunstancias, si crees o no crees, yo es, ya no digo, que discusión, ya para mí, es conversación, pues sí, porque al principio, me apasionaba tanto, que hasta me, me hacían las rabietas, de es que, pero ya no, ya lo he digerido, lo he aprendido, y son conversaciones, Jorge, si no crees, pues yo no te voy, yo no soy un, es porque, no quieres creer, porque pues, son tus convicciones, son tus situaciones, personales, ahí no me puedo meter, mi garantía, es respetarte, y tu manera de pensar, siempre va a ser, mi situación de defender, que eso que tú piensas, así sea, respetado, sin embargo, las personas, que están a mi alrededor, no tienen que ser, la monción de, de la consecuencia, de mi decisión, si yo decidí, no cuidarme, pues yo voy a afrontar, lo que a mí me toca, pero mamá, papá, hermano, hermana, tía, tío, hijos, no tienen por qué correr, con la responsabilidad, de mi decisión tomada, y terminar a ellos, probablemente, infectados, y enfermos, si no crees o no crees, no es un acto de fe, es algo muy tangible, es algo que se está viviendo, que ya muchas familias, han sido dolientes, en nuestra localidad, y que así, como tú no crees, ellos lo vivieron, y hay que ser respetuosos, en ese duelo, que están ahorita teniendo, que nos toca, Jorge, lo básico, cubrebocas, que te vas a, a tener hipoxia, que te vas a desmayar, que te estás, tragando, tus propios virus, lávate los dientes, que te vas a generar, una situación de hipoxia, oye, pues te avientas, dos cajetillas de cigarro, tú crees que un cubrebocas, no, el cubrebocas, es un filtro de aire, y puedes respirar, cuantas veces, se te, claro, hay que estarlo cambiando, o si es lavable, lavarlo, entiendo también, que hay personas, que no tienen el acceso, de estar comprando esto, a cada rato, y están improvisando, alguna situación, de filtro, con una tela, un pañuelo, es válido, esto, imagínense cuantas veces, he tocado aquí, no digo que esté sucio, tiene tierrita nomás, pero la parte es, el habituarnos, a lavarnos las manos, lavarnos las manos, lavarnos las manos, lavarnos las manos, el uso de gel, yo he aprendido, mucho de esto, porque la nueva normalidad, precisamente, nos va a hacer, ahora sí, ver, esas deficiencias, que como sociedad, tenemos, de que, ay, que sabroso, el X, garnacha, por no decir el nombre, en San Juan, porque a todos, los quiero respetar, y los merezco respetar, pero se me antojó, la garnacha, del carrito, de la esquina, y el chico, que me la sirvo, el señor, que me la sirve, es el mismo, que está preparándome, el platillo, y que me cobra el dinero, yo ahorita, lo veo, digo, híjole, como que ya no se me antoja, y está riquísimo, la garnacha, pero el uso del gel, el papel moneda, es un gran problema, y San Juan, es una sociedad, comercial, a lo mejor, tú dices, pues yo usé guantes, yo usé gel, yo pongo, usé cubrebocas, en mi negocio, el tapete es más, hasta me compré, una manguerita, que avienta agua, para cada que entre la gente, la sanitizo, pero aún así, salí con virus, pues sí, pero, el cash, también es un problema, ¿no? Entonces, estar haciendo esta parte de higiene, la alimentación debe de ser la adecuada, abundantes líquidos, fruta temporal, en especial los cítricos, es algo que tienes que tener, dicen que la guayaba tiene más cítrico, que incluso la naranja, y otros, ¿verdad? La parte de la, de la parte de, perdón, de guayaba, mandarina, toronja, naranja, limón, adelante, la guayaba, ah bueno, unas papitas con chile y limón, échale limón, que tan sabía es la naturaleza, que por ejemplo, cuando se acerca el invierno, es cuando se dan más esos frutos cargados de vitamina C, como la guayaba, la mandarina y todo eso, ¿no? Digo, los árboles son más sabios que muchos de nosotros, pero bueno. El último de mis comentarios, ante esta conversación, pero como responsable sanitario, ante esta recomendación, es lo siguiente, y si quiero hacer una pausa, para que les quede claro, y nos quede claro, el freno real, el verdadero botón de emergencia, como sociedad lo tenemos en nuestras manos, no hay que jugarle al valiente, si la situación es la aglomeración, y no hay la necesidad, pues no hay que tener, porque van a hacer la fiesta en casa, que al cabo es mi familia, ay, voy a ir aquí, que al cabo se va a juntar, X o Y, o el trabajo de los de la escuela, que ahora sí se quieren conocer, porque nada más se conocen por la camarita, y se juntan, o el bar de fulano, de perengano, que al cabo a él no le dicen nada, y no se lo han cerrado, y le hacen los mandados, y lo tiene abierto, vamos a tomarnos un pisto, la disco, que luego de repente nos enteramos, o las ya tan famosas, ¿cómo les llaman? Paul Party, que en su momento aquí en San Juan, hubo muchas terrazas, hubo muchas casas con piscina, que hacían este tipo de fiestas, y las tenemos documentadas, me van a decir, ¿y por qué nunca se hizo nada? porque yo soy la parte del sector salud, hay otra parte y otra dependencia, que le tocaba, y le tocó hacer en su momento esto, no hay que jugarle al valiente, el día de antier me daba yo, a la tarea de leer algo de redes sociales, no acostumbro mucho, aunque a veces me ven bien activo, compartiendo cosas en Facebook, pero no me gusta, porque no, y toda una familia, que decía que había tenido, más de seis meses en cuarentena, hizo una fiesta, y quince están en hospital, de otro estado de la república, esa es la parte, quédense en casa, no es obligarte a no trabajar, no es obligarte a no llevar un sustento, jamás se ha dicho eso, y sería, anti situación humana, decirte no salgas a hacerlo, lo que se te ha pedido es, hazlo responsablemente, y priorizando los lugares, y momentos adecuados, para tu salud, y la de tus cercanos, eso es el quédate en casa, el no estar afuera, sin situación alguna, es la que queremos priorizar, y el llevar las medidas de sanidad, ese ha sido, y va a ser, por muchos meses más, porque aun cuando salga la vacuna, yo creo que muy probablemente, va a tardar, la manera de una nueva normalidad, a la que estábamos acostumbrados, porque los que se van a vacunar, en las primeras instancias, ya lo dijo, el gobernador aquí en Jalisco, con el plan de COVID, la segunda etapa, que hablaron ya también de esto, los invito a ver ahí, en la plataforma de Secretaría de Salud Jalisco, en Facebook, el video, él hablaba de que también, se va a iniciar con la prioridad, de grupos de riesgo, ¿deberían de empezar con ustedes, no médico? en algún punto, vamos a ser de los primeros, creo que si, tendrían que empezar con el personal, del sector salud, pero va a tardar tiempo, en normalizarse esto, y la normalidad nueva es, definitivamente, en algún punto, las medidas de restricción, verlas, todavía vigentes, uno o dos años más, no como ahora, pero aun va a ser, muy probable, que estemos viviendo con esto, y abonando lo que dice el médico, y lo que decíamos, hace ratito aquí mismo, no esperemos, a que vaya la policía, o los de padrón y licencias, o los, no ocupamos, que la policía, nos diga, ok, es que, pues es que la policía, no dice nada, yo los vi pasar a los policías, no, es personal, hay que cuidarnos nosotros, y no esperar a que otro, venga a decirnos, o una autoridad, venga a decirnos, lo que debemos hacer, entonces, creo que, en ese sentido, hay un, ahorita, ahorita, nomás hay una pregunta, que me llegó por whatsapp, y hay una persona, que quiere saber, este, que opina, la opinión como médico, del dióxido de cloro, que se puso de moda, en los últimos días, no lo tomen, no sirve para nada, el cloro, es un elemento, que nuestro organismo, si bien lo utiliza, tiene funciones, muy restringidas, y el porcentaje, de utilidad, de nuestro, nuestro metabolismo, hacia este elemento, o este bioelemento, es muy específica, el estar dando, cantidades extras, de cloro, es simplemente, intoxicar a tu organismo, y tarde que temprano, te va a traer, consecuencias irremediables, hay una rama, de la medicina alternativa, que lo defiende, y se rasga las vestiduras, tras el comentario, que acabo de dar, cuando lo escuchan, y tratan de fundamentarlo, con evidencia, pseudocientífica, porque simplemente son, a situaciones de estudio, de prueba y error, y la prueba y error, es cuando me conviene, digo que me sirvió, cuando no, tenía otra enfermedad, yo no lo aconsejo, y aquí en San Juan, ha habido proveedores, que han hecho su mina de oro, de estar vendiendo, sus goteritos, que a veces creo yo, que es cloro, hasta el que hacen de que hacer, porque lo hueles, y no es el hipoclorito, que deberíamos de concentrar, no es la cualidad, ni la propiedad, pero no soy bioquímico, soy médico, y la opinión que tú me estás pidiendo, es como médico, no lo tomes, ha habido otras personas, que los mil y un remedios, las mil y un pócimas milagrosas, escuchaba yo inclusive, y me llegaron a mostrar el video, donde un médico, hasta con una secadora de pelo, se la ponía, y caliéntense aquí, para que eso, no, otras personas, que inclusive está con un spray, agua oxigenada, en la parte de las cornetas nasales, para que tratara de cambiar el pH, claro que el pH, y claro que, la situación bioquímica, de la regulación de buffer, en nuestro organismo, tiene una función, pero no la vas a modificar, de una forma tan exógena, y tan al límite, como al estar consumiendo estas cosas, o al estar utilizando otras, es increíble, es increíble, como hay gente, que le hace más caso, a una cadena de whatsapp, que no sabe de dónde surgió, que a la opinión, de un especialista, entonces, cualquiera, en whatsapp, cualquiera se pone una bata, y ya dice, y ya dice, que es médico epidemiólogo, no hagan caso, por favor, a ese tipo de, de publicaciones, mejor pregúntenle, a un profesional de su confianza, un médico de su confianza, y les aseguro, que, por ahí, la respuesta, esta va a ser muy similar, con cualquier médico, los comentan, lo dice María Márquez, explica muy claro, muchas gracias, es muy profesional, Dios lo bendiga, muchas gracias, muchas gracias, y pues yo, es el último mensaje, mandar saludos, nada más saludos, a Pepe Hernández, a María de la Torre, a Ramón de Andalzambo, que nos está, también viendo, y, a, Janet, Seupirne, Serimar, que es tu, es tu, es tu, saluda, sí, muchas gracias, no, pues públicamente, agradecer a todo, a todo mi equipo, de enfermeras, de enfermeros, de doctoras, y de doctores, que, híjole, ha habido días, en los que, les juro, traer ese traje, y sudar, inclusive, hasta me pongo a chillar, ahí, aunque la gente no me ve, porque no me ve, de la desesperación, que es cansado, una jornada tan larga, en eso, y mis compañeros, lo han vivido, mi esposa, ha estado ahí, conmigo, le, me compró la idea barata, me compró la idea barata, de haberle dicho, sabes qué, pues si yo hago las pruebas, y yo me contagio, y te voy a contagiar, pues vente y ayúdame, el día que haga las pruebas, y así nos contagiamos los dos, y, me ha estado ayudando, a Graciela, a Betty, a Luz Adriana, a Miguel, a Crisola, a Paulina, a todas las chicas, de enfermería, a Ceci, a Jessy, que me están apoyando ahí, muchas gracias, y, y, gracias, y nuestro, nuestro, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento, y agradecimiento, para usted doctor, y para todas estas personas, para todo el sector salud, de verdad, en general, que están, permítanos, usted que está aquí presente, darle nuestro agradecimiento, a sus compañeros, a cada uno, a quienes se nos, han adelantado, porque ha habido decesos, de su, a darle las gracias, por cuidar nuestra salud, muchas gracias doctor, y decirles, que tuve la oportunidad, de que me recibieran, no es la primera vez, que la gente, le hace este, este reconocimiento doctor, si se fijan, es muy difícil, que yo me quede callada, y ante gente como usted, me han dejado, con la boca cerrada, y, y tuve la oportunidad, de portar ese traje, y no completo, solamente el que va encima, y la careta, y el cubrebocas, de verdad, fueron 15 minutos, sudé, muchísimo, es un traje, muy pesado, es complicado, moverte, es de verdad, es más, el video, me dio tristeza, porque, tuvo muy pocas reproducciones, a la gente, no le interesa saber, lo que pasan ustedes, lo que, lo que sufren ustedes, el sector salud, para cuidar nuestra, nuestra salud, y el riesgo, al que se están exponiendo, fíjate que la sociedad, ha cambiado mucho, al principio, fue esa parte, de apatía, y ahora, no, no se han dejado, esperar, esas muestras, de afecto, para todas las personas, que, que reconocen, la labor, no es la, la labor, de la mil maravilla, ni del superhéroe, es una labor, de vocación, y esa vocación, es la de servirles, a ustedes, somos un puñado, de personas, en el sector salud, que le estamos apostando, a ustedes, me han caído, gente infectada, por múltiples razones, no digo que, por estarlos atendiendo, las tengo todavía, ahorita, algunas de ellas, en cuarentena, su servidor mismo, se ha sacado, los sustos de la vida, afortunadamente, hasta el momento, ha sido saldo blanco, o falsas alarmas, disculpen, la parte emotiva, de mí, pero, es un equipo de trabajo, yo, soy el responsable, si soy la cabeza, si es el que, a veces se le ocurren, estas locuras, pero, el que a mí, me vean ahí, tomando las muestras, el que me vean a mí, estando ahí, es, me gusta trabajar, y me gusta, generar algo, que se llama empatía, con mis trabajadores, no es, no me gusta ser el jefe, atrás del escritorio, que mueve el dedito, y dice, tú haz esto, quiero hacerlo con ellos, quiero sentirlo, quiero sudar, y quiero ver la respuesta, de la gente, y qué mejor hacerlo, que estar con ellos, haciendo el trabajo, para ustedes, si ustedes me preguntan, si esto va para largo, probablemente sí, cuídense, cuídenos, y yo creo en algo, que es bien indispensable, de la gente de San Juan, y se los digo a ustedes tres, de gran trayectoria periodística, aquí en San Juan, tu cultural, y artística, que reflejas a veces, esa parte emotiva, de la ciudadanía, en tus artes, San Juan de los Lagos, es una, es un nicho de personas, de buen corazón, que sale de muchas, y se repone rápido, lo que San Juan, haga bien, se refleja en la región, lo que San Juan, haga mal, se refleja en la región, y yo creo, en la ciudadanía, de San Juan, porque de aquí soy, y soy gente, que viene, de trabajar, de chambear, y sé que vamos, a salir de esta, que nos cuesta trabajo, si, que siempre va a haber, el incrédulo, el incrédulo, o aquel que nos lleve, la contra, pues es parte, de la discusión, es parte de, de esa dualidad, que tenemos como personas, para decidir, lo bueno de lo malo, pero yo confío en ustedes, y sé que vamos a poder, si nos llegamos a infectar, en algún momento, y esto se para, si llega a ser muy letal, para la persona, servidor, y esto se para, se para momentáneamente, porque quien quede en mi lugar, va a tener que seguir, y atorarle igual, o mejor, entonces, pues yo, disculpen lo coloquial, que me convertí, al final de mi discurso, pero agradezco, la atención, cuídense, y pues muchas gracias, muchachos, por la invitación, espero haya quedado, este programa, para ustedes, hay últimos comentarios, por ahí no se dice, dice María de la Luz, Delgado Bañuelos, ánimo doctor Ramón, Dios lo cuide, y arriba María de la Torre, dice muchas gracias, por la información, gracias a ustedes, y Janet, aplausos, Víctor Padilla, saludos, de Moreno Valley, California, dice que la ciudad del futuro, mucho trabajo, es lo que le hace falta a San Juan, trabajo, fábricas, maquiladoras, bien pagadas, Daisy, de California, muchas gracias, por todos tus comentarios, Manuel Pérez de Andas, saludos a todos, y especialmente al doctor, todo mi respeto, y reconocimiento, a los trabajadores, del sector salud, son los soldados, de esta guerra, me consta, que el doctor, fue muy claro, con las autoridades, en cuanto a las medidas, que San Juan necesitaba, gracias, y dice Ana María Sánchez, si nos preocupan, tenemos un grupo, donde pedimos a Dios, que los cuide, y proteja de todo mal, Gemma Carranza, muchos saludos a todos, a todos los que están en el panel, gracias, saludos a Ana María, gracias, le quiero agradecer también, hay varios sacerdotes, que todos los días, a la mensajería de WhatsApp, de tu servidor, desde el día que inició esto, no han dejado de mandarme, buenos días, y las imágenes, de que si podemos, por ahí también, un saludo a Denise, que también ha sido, de esas partes, que motivan Denise, la síndico municipal, todos los días, nos está aventando porras, en esto, y también al señor obispo, Jorge, por tener esa comunicación, con su servidor, y en algún momento, estar en contacto, siguen, Juan Antonio Magaña García, mis respetos, como profesional de la salud, como persona, como familia, verdadero líder, gracias, Beto Ruiz, lo malo que, en Estados Unidos, el presidente, recomendó el cloro, y ahí van todos, a tomarlo, Juan Antonio Magaña García, buen programa, saludos, Carla, DC, saludos a todos, desde California, Lidia Velázquez, Gallardo, muchas felicidades, un gran director, pero sobre todo, un gran ser humano, bueno, pues, gracias Lidia, muchas porras, pues yo pienso que, ya lo último, todos los del sector salud, son héroes, y bueno, pues creo que, los comentarios, es en relación, a darles las gracias, por su entrega, doctor, gracias a todos ustedes, y pues, aquí me van a tener, cuantas veces sea necesario, y con la prudencia, de la temática tomar, muy bien, doctor, muchísimas gracias, nos vamos, yo creo que ya, muchas gracias, y un abrazo, para todo el sector salud, yo tengo un comercial, espérame, falta de San Juan de Orilla, falta mi comercial, de siempre, San Juan somos todos, de Orilla a Orilla, seguir invitando, a la gente, a que vea este programa, se publica, o se transmite, todos los viernes, por la noche, a las nueve de la noche, por las diferentes páginas, de San Juan de los Lagos, los medios de comunicación, más importantes de San Juan de los Lagos, y también por la página, de la alcaldía, en esta ocasión, no vamos a salir, a una comunidad, les adelanto, que este viernes, vamos a estar dentro, de la zona urbana, pero es un lugar, muy, muy especial, que la verdad, la mayoría de la gente, que vivimos en San Juan, lo conocemos, o pasamos por ahí, lo conocemos por fuera, pero no sabemos, la riqueza que tiene adentro, nada más así, se los voy a dejar, este viernes, más o menos, el viernes, en San Juan, somos todos de Orillorilla, se van a dar cuenta, de este, maravilloso lugar, que tiene un tesoro, enorme, se los, se los recomiendo, este viernes, nueve de la noche, por Panorama, con Lorena Herrera, por Ágora, por Notimax, por En Contacto, por Contalayo, Canal 37 no sale, este, perdón, pero, Canal 37 no, no se ha unido, pero, vamos a hablar con ellos, a ver si se, si se quieren unir, antes de, muchas gracias, a nombre de nosotros, del sector salud, a ustedes, medios de comunicación, por, siempre a veces ser, los que los están fogueando, las malas opiniones, y los malos comentarios, yo les agradezco, yo les agradezco, en lo personal, como coordinador y director, que puedo hablar, a nombre de la institución, gracias por la labor, que hacen aquí, en el sector, en cuanto a informar, a la población, sé que han sido atacados, muchas veces, pero, han sostenido ese temple, no decaigan, son, son la voz, de muchos de nosotros, que no podemos estar, al frente de las cámaras, atrás de un micrófono, dando las opiniones, y los puntos de vista, y, y que bueno, que sean ustedes líderes, en esto, muchas gracias, muchísimas gracias doctor, muchísimas gracias a todos ustedes, y si Dios nos da vida y licencia, dentro de ocho días, nos vemos aquí, buenas noches, cuídense.